Hola chicas, bienvenidos a un nuevo video por si ustedes aún no me conocen, yo soy Mar y estoy muy contenta de tener más conmigo en un nuevo video vean que cool está mi funda bueno chicas este es el mismo día en el que grabé la rutina de lavado que fue el video anterior por si no lo han visto, pueden pasar denle click y ahí están todos los videos de lavado que tengo pero no sé, me gustó muchísimo esta toma, por eso la dejé así ahorita me voy a estar arreglando, por eso estoy aquí en el espejito, si está sucio no me juzguen chicas ya estamos super cansados porque miren toda la casita está recogida 10 de 10, el gordo se puso a hacer eso y a lavar trastes y yo estuve en la lavación de la ropa, pero bueno chicas, ahorita me voy a estar arreglando para poder salir a la placita, vamos a ir al cine a ver si encontramos la película de Jurassic World a ver si la encontramos y pues nada chicas, acompáñenme y a ver cuál es nuestro pequeño vlog miren chicas, por aquí tengo las pequeñas cosas que me voy a estar poniendo para poderme arreglar un poquito voy a empezar con este tónico miren, es de la marca de Amore es tónico de aloe vera y la verdad me gustó muchísimo miren, ya le bajé un poquito ya va a ir como por acá le bajé un poco pero quería estarlo probando para ver qué tal y si me gusta, aquí dice que minimiza los poros es humectación profunda aquí viene la página y se supone dura 24 meses lo que serán como 2 años aquí está, aquí está el código QR por si lo necesitan aquí está la verdad bastante económico y si me gustó y como dice aquí pues es un tónico ven que luego nos gusta este tipo de skin card y así quedamos en los videos pero está súper carísimo entonces esta es una muy buena opción a un muy buen precio me voy a estar poniendo este después voy a estarme poniendo un poquito de cremita esta de por aquí de Pons es la que estaba ocupando es rosadita esta me la regaló mi mamá es que me la voy a estar poniendo igual me gustó bastante y me voy a estar poniendo un poquito de tinta en los labios nada, me voy a retocar la que ya traía me voy a enchinar las pestañas este es un pequeño bálsamo bueno, es bálsamo y labial de color fix de Essica es súper bonito y me ayuda bastante aquí tengo una pequeña brocha y aquí tengo un poquito de sombras que me voy a estar poniendo apenas es la primera vez que las voy a estar ocupando se las enseñé en el video pasado mi mamá me las estuvo dando por mi cumpleaños así es que pues bueno chicas ah, y este productito de por aquí que me ha ayudado igual un montón es para el cabello miren es como para que no se te esponje así es que se me lo voy a estar poniendo y vamos a arreglarnos un poquito chicas y vamos a arreglarnos un poquito chicas Gracias por ver el video. 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 No vamos a comer aquí, la verdad, vamos a comer en la calle algo, una tortita o algo así, algo sencillo porque es domingo, pero mañana hay que llevarnos lonche. Entonces voy a empezar a hacer unas rajas con crema, me voy a apurar a tatemar el chilito para dejarlo en las bolsitas o en un topper, a ver qué hago, para dejarlo sudando. Y al rato que regresemos termino de hacerlo y ya se los muestro. Miren chicas, ya por aquí ya están super tatemaditos, ya nada más les di la vuelta y ahorita ya los voy a poner en su bolsita. Miren chicas, ya quedaron por aquí. A este le falta un poco de este lado. Miren chicas, ya quedaron por aquí. Miren chicas, ya quedaron por aquí. Los voy a dejar así sudando mientras nos vamos al cine. ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. Llegamos, chicas. Aquí vamos. Los dinosaurios regresaron para quedarse en Jurassic World Dominio. Estos malvados depredadores ya andan como... Estamos aquí en la plaza, son las 12 de la madrugada y la gente está saliendo de la función. Estoy esperando a los gordos para que te diga a sacar las cosas. Pero no invento, yo estoy súper cansada, ya tengo sueño. Pero voy a apurarme ahorita en llegar para hacer las rajas, terminarlas. Y este para... Miren, chicas. Ya que está pues bien tatemado y se sudó bien, la piel es bastante fácil de quitar. Se desprende casi solo. Eso es cuando está bien tatemado y pues bien sudadito. Una vez que ya los pelamos todos, ahora vamos a empezar a partirlos. Aquí ya es su preferencia como los quieran partir. Yo los corto así sesgaditos para que quede la rajita de esta manera. Algo así les tiene que ir quedando. Miren, más o menos algo así les tiene que quedar. Ya están listas y ahora sí vamos a seguir con lo que resta del guiso. Un chicas, ya por aquí se les va a freír un poquito de cebolla. Y olieran que delicioso huele, es que se les va a dar más favoritos. Yo incorporé aquí las rajitas para que se empiecen a sofreír un poco. Y le voy a ir agregando la mitad de una cucharadita de consomé, pues para que le dé sabor. Y una pizquita de sal. Y lo voy a estar revolviendo para que desde aquí ya agarren sabor las rajitas. Le voy a estar incorporando una latita de elote, tengo este de aquí, que es elote dorado, así le dicen. Y es de Herder, así que se la voy a estar incorporando de esta manera. Aquí incorporamos la crema, tengo esta que es de San Marcos, media crema. Después de unos minutos ya se va a ver así Y pues ya están listas chicas De esta manera Súper rápidas, fáciles Económicas Y pues súper deliciosas igual Así que ya está Ya terminamos con este guisito por hoy Ya acabé de hacer las rajitas Casi maratónico todo Pero ya acabé Les digo es súper rápido de hacer Es un guiso súper rápido Y súper delicioso Ese va a ser el lonche para mañana Para el gordo y para mí Vamos a estar poniendo Esa ración de rajitas en dos Con tortillas Por lo regular el gordo se lleva café Yo me llevo té Con galletitas Y pues ya chicas Ese va a ser el lonche del día de mañana Ya está listo Pues ya son casi la una de la mañana Ya tengo muchísimo sueño El gordo igual ya se anda durmiendo Pero bueno chicas Hasta aquí vamos a despedir el video del día de hoy Espero les haya gustado mucho Fue un pequeño vlog Espero haya quedado bien Y pues nada chicas Nos vemos en un próximo video Adiós chicas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!